¡Ho! 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 Mis queridos amigos, que hubieras querido Ha pasado un año en el que no nos pudimos ver pero he regresado para darles el verdadero saludo navideño enviado por Pablo el que quiere que todos ustedes se encuentren en frente y se sienten en su casa y que se sienta toda la alegría de la Navidad y con las niñas que se portarán bien y adornan el hogar y absolutamente todos los deseos se harán realidad para todos los que se quisieron portar bien y así lo hicieron tendrán los mejores regalos absolutamente bendecidos, no importa si son chicos humanos lo único que cuenta es que estén con la familia, llenos de alegría llenos de amor en la cena en mi reino, toda la familia y apuntas de amor y felicidad y esta es la forma de la que nos hermanamos y le damos la alegría a todos nuestros luchadores les desean absoluta felicidad y porque no puede existir un mejor sentimiento y que amó fraternal y que tiene que ser totalmente listo en la Navidad es por eso, mis queridos amigos que me adoro visita la página oficial en la Navidad en la Navidad en la Navidad y que ha sido una se realiza